Y si yo te dijera, ¿dónde están las flores? ¿Qué está pasando en la versión global? ¿Dónde podemos conseguir flores de forma, entre comillas, gratuitas sin gastar dinos reales y gastar cupones? Pues todo mundo sabrá que hablo nada más y nada menos que del gacha de flores. Al parecer, en China siempre tienen ese evento de forma recurrente, mientras que en global, con una de esas conspiraciones responsables de las que siempre me gusta hablar, los chinos de Tencent han querido coartarnos o quitarnos la llegada o el retorno de este evento para obligarnos a irnos por cupones y de esa forma comprar los paqueticos de flores con los cupones y gastar mucho dinero. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo volverá? ¿Será que este evento lo vamos a tener en la primavera del primer día del mes de noviembre del 2023? ¿La primera semana? Bueno, si quieres saberlo, quédate para averiguarlo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este evento envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Bienvenidos a una nueva entrega de la Alerta Spoiler con todos los eventos, novedades y filtraciones que tanto te gustan. Arrancando entonces con esa noticia, la cual ya tenemos varias semanas en las que no llega el gacha de flores. Y tú dirás, entonces Galvatron, ¿qué carajos está pasando? ¿Por qué no quiere llegar el gacha de flores? ¿Qué es lo que pasa? Ya tenemos más o menos como tres semanas. Si no estoy mal, si no estoy mal, en el mes de octubre, no me acuerdo que haya llegado. Entonces, ¿será que vamos a pasar un octubre sin gacha de flores? Bueno, el día de hoy te digo, te cuento y te comento que en la última semana no la vamos a tener y que tampoco lo vamos a tener la primera semana del mes de noviembre. Es decir, desde el día primero, miércoles primero, no vamos a tener en esa actualización gacha de flores. Lo que sí te digo es que la segunda semana del mes de noviembre, me acaban de informar de que lo más probable es que lo vamos a tener de regreso. Así que gacha de flores sí será o sí va a llegar para la segunda semana de noviembre. Ahora, pasando a los siguientes eventos, tenemos que, como tal, el día primero de noviembre será anunciado, lógicamente, Gato de la Fortuna, sí o sí, para llegar el día 6 de noviembre. Y vamos a tener el regreso, porque esta semana que pasaron lo aplazaron, del Libro de la Onipotencia del lunes de Barba. El Libro de la Onipotencia va a llegar para que tú puedas tener, digamos así, la oportunidad de ir nuevamente por la renacida de Artemisa. Si no estoy mal, llegaría este Libro de la Onipotencia en complemento de otra renacida. Esperemos que sea Libro de la Onipotencia con Artemisa y que también coloquen las partes de la exclamación de Atena. Estos son los dos eventos más importantes que tendríamos para la próxima semana. Tristemente, no tendríamos otro evento que valga la pena, puesto que solamente tendríamos el Divide, el evento de Dividir la Piedra Estelar, es decir, el evento de Emporios Gemas Astrales, a la de compra de Grupo Privilegiado, en el que tú haces una primera compra y la segunda te sale más barato. Pero, lógicamente, la próxima semana también tendríamos, como este sábado que se viene, el Torneo del Caos, que ya fue anunciado en formato PVE, Templo de Poseidón. Amanacen y veremos si realmente ese es o no es ese evento. Por otro lado, ya en China tenemos la posibilidad de, en duelo sagrado, poder probar a Hasgard de Tauro, un personaje que actualmente está causando bastante revuelo, puesto que no es lo que muchos esperaban, no es lo que muchos querían, pero que yo, en lo personal, le tengo mucha fe. Para lo cual, voy a hacer un video independiente, diciéndote cuáles son sus pros y sus contras. Si bien es cierto que es un personaje que está totalmente enfocado en poder ir sí o sí, en poder ir sí o sí en el equipo tanque, también tiene mucha, digámoslo así, mucha jugabilidad en lo futuro en ciertos equipos. Akar es un caballero muy interesante, su explosión titánica se va volviendo más y más fuerte y va pegando duro. Creo que el problema es que su daño aumenta con la nova titánica por los escudos que tienen los aliados. El problema con tanto daño de áreas que existen actualmente es que los escudos se van a acabar rápido. Entonces, si sacaban los escudos, su nova va a perder efecto como tal. En cuanto a la sinergia que tiene, haciéndole counter para el sangrado y para la quemadura, yo creo que es lo más importante. Yo sé que tú dirás que existen otros tanques al estilo del toro divino y al estilo de Persephone. Entonces, ¿para qué necesitamos al toro? Yo lo que te digo es que se necesita para hacerle una especie de counter directo a todo lo que es sagrado, quemadura, también para dar escudos. Es decir, es un complemento ideal 100% para alineaciones tanques. Y mediáticamente hay que tratar de ubicarlo en otras alineaciones y poder saber si vale la pena o no vale la pena. Por lo tanto, te voy a hacer un video para que tú lo conozcas a fondo y sepas cuáles son los pros y los contras. Si de pronto lo puedes utilizar en brillo, si lo puedes colocar al momento en que te van en el toro divino, o si al contrario es prácticamente obligatorio, al lado del toro divino, al lado de Persephone, al lado de Hashun, al lado de Oiseo. Esperemos entonces que este caballero pueda encontrarse o pueda encontrar un lugar dentro del metajuego chino y que cuando llegue a Global sea bienvenido. Yo desde ya te lo digo, yo le doy mi apuesta total a que el toro va a tener un lugar preferencial dentro del metajuego Global. No en el top 5, posiblemente dentro del top 10, pero sí fijo, fijo, fijo en el top 15. En ese orden de ideas, esperemos a ver cómo nos va. Desde China, ya empezaremos a ir por él en esta cuenta. Gracias a mi parcero Armandito por darme la posibilidad de estar aquí. Vamos a hacer invocaciones, vamos a hacer una serie de pruebas y vamos a empezar a testearlo. Te recuerdo, mírate el video que te dejo arriba, que es el guiño guiño de la semana, en el cual vas a poder saber cuál es el caballero que se viene. Y algo muy importante, no te dejes engañar, los dos caballeros sirven. Y también ve por ese cosmos que tanto está causando revuelo en la versión global. Te dejo aquí para finalizar el intro de presentación de invocaciones del señor Hasgard de Tauro. Así que sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices, Galva les dice y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.